¡Chase, saca a esas personas de ahí! ¡Esperen! ¡Tienen que salir del camino! ¡Se acerca una gallina gigante! ¡Es tu turno, Ella! ¡Es hora de sacar a Gallileta de la ciudad! ¡Cuenta conmigo! ¡Hola, Gallileta! ¡Sígueme! ¡Rider! ¿Qué haremos con Lady Bird? ¡Skye! ¡Sigue a Lady Bird usando tu aguantorbellino! ¡Este mighty cachorro va a dar vueltas! ¡Súper fuerza! ¿Qué sería de mí sin ti? ¡No tan rápido, Lady Bird! En el día de la campana, tocamos la campana. ¡No la robamos! ¡Solo la estoy moviendo para ponerla en mi gran colección! ¿Con qué? ¿Así es como quieres jugar? ¡Oh, no! ¡Poder torbellino! Raider, Lady Bird se llevó la campana. Iré tras ella. ¡Eso es! Solo basta un poco más y encontraremos maíz súper duper delicioso. Yo me encargaré de esta gallina. ¡Por aquí! ¡No, no, gallileta! ¡Ven conmigo! ¿Qué clase de gallina asistente eres? ¡Nadie le habla así a mi gallileta! ¡Aléjate! ¡Ella es mía! ¡Cuidado, alcaldesa Woodway! ¡Gracias, mi linda gallinita de mi corazón! ¡Desearía que esa malvada mujer pájaro nos dejara en paz! ¡Me llamo Lady Bird y aún tengo algunos trucos bajo la manga! ¡Oh, no! ¡Su nuevo truco! ¡No lo hagas, gallileta! ¡Aletea, gallinita! ¡Aletea! ¡Rente energía! ¡Tenemos que hacer que Lady Bird deje de hacer sonar la campana! ¡Pero no podemos acercarnos a ella con este viento! ¡Tengo un plan! Solo tenemos que buscar la forma de que Tuck llegue hasta allá. ¿Necesitan ayuda? ¡Sky! ¡Justo a tiempo! Necesitamos que lleves a Zack hasta la campana. Tuck, ¿crees que puedas entrar a la campana sin que te vean? ¡Aunque pequeño sea, cumpliré mi tarea! ¡Voy a sonar y sonar la campana hasta hacer volar la ciudad! ¡Deprisa! ¡Hagamos una torre! ¡Al estilo Mary Pop! ¡Hora de hacer la ola! ¡Muchas gracias, Uma! ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí, gallinita! ¡Sígueme! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Mis poderes! ¡Mi campana! ¡Oh, brillante! ¡Oh, no! ¡La campana! ¡La tengo! Repararemos la campana en un santiamén. ¡Gracias, Mighty Pops, por salvar el día de la campana! Y gracias a ti, gallinita, por encogerte de nuevo a un tamaño en que puedo abrazarte. ¡Gapas! ¡Las veo, Ryder! ¡Están junto a la estación de tren! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Andando! ¡Eso suena peligroso! ¡Ryder! ¡Ahora se dirigen al salón de mascotas! ¡Allí están! ¡Cuidado, caquileta! ¡Podrías lastimarte! ¡Espera, Rosterio! ¡Tras ellos, Chase! ¡Chase, deténlos con tu red! ¡Rosterio, deja de hacer tonterías en este patio en mal estado! ¡Mami, está aquí, caquileta! ¡Tengo una deliciosa mazorca de maíz para ti! ¡Patio en mal estado! ¡Rey! ¡Oye! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Gallileta, Rosterio, más despacio! ¿Henny Jenny? Debería estar en el evento de mejor pico. No puede ser. Debí dejarla en la granja. Cuida mis gallinas, Dani. ¡Es osado, Dani X! ¡Ahí está la patineta de Dani! ¿Pero dónde están las gallinas? ¡Rider! ¡Están en la camioneta de la granjera, Jimmy! ¿Pasa algo, Ryder? Estamos persiguiendo gallinas. ¡Y ahí están! ¡Caso cerrado! ¡Y ahí van! ¡Caso abierto! ¡Sky! ¡Las gallinas se mueven otra vez! ¡Estoy con ellas, Ryder! ¡Intentaré tomarlas! ¡Gancho! ¡Ryder! ¡Este dron está dando demasiadas vueltas! ¡Ahora están sobre el agua! ¡Zuma! ¡Te necesito para un rescate oceánico! ¡Y hay algo especial que quiero que traigas! ¡Preparado y listo mojado! ¡Esperen! ¡La ayuda está en camino! ¡Mazorca de rescate! ¡Así se hace, Zuma! ¡Le devolveré el dron roto al señor Porter! ¡No es una mazorca real, pero es un verdadero salvavidas! ¡Aquí está tu patineta eléctrica, Osado Dani! ¡Ay, Ryder! ¡Gracias, Extremas! ¡Gracias, Pau Patrol, por salvar a mi preciosa gallileta! ¡Y mi mucho más precioso rusterio! ¡De nada! ¡Cuando estén en problemas, simplemente cacaré por ayuda! ¡Mi gallileta fue tan valiente! ¡Mi rusterio fue más valiente! ¡Rusterio! ¡Regresa aquí! ¡Mami está orgullosa de ti! ¡Siempre serás la mejor para mí! ¡Gallileta! ¡Regresa! ¡Gallileta! ¿Cómo es que...? ¡Las manos en los controles, Alcaldesa Goodway! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No sé volar! ¡No sé en qué estaba pensando! ¡Ayuda! ¡Excelente navegación, Perrobot! ¡Estamos justo encima! Rocky, Skye, ¡es hora de actuar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice, Alcaldesa Goodway! ¡Sí! ¡Pero ahora encárgate tú! ¡Bien hecho, Skye! ¡Ahora toma el control del avión! ¡Estabilización en proceso! ¡Bien, Skye! ¡Oh, sí! ¡Ahora solo debo preocuparme de Gallileta! ¡Muy bien, Rocky! ¡Ahora estás en posición! ¡Libera a Ace! ¡Como digas, Ryder! ¡Ace, yo me encargo! ¡Tijeras! ¡Tijeras! ¡Oh, gracias, Rocky! ¡Gracias! ¡Gracias otra vez! ¡Así se hace, Rocky! ¡Ahora ve si puedes reparar el alerón! ¡Eso hago! ¡Desarmador! ¡Quedará reparado en poco tiempo! ¡Gracias, Skye! ¡Eres la mejor! ¡Yo me encargo ahora! ¡Pero Ace! ¡Mi gallina! ¡Tranquila! ¡Iré por ella! ¡Oh, oh! ¡Esperen! ¡Nos detenemos! ¡La turbulencia debió ahogar el motor del avión! ¡Skye! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Deja que el avión planea un poco y luego acelera! ¡Enseguida! ¡Oye, Rocky! ¡Prepárate! ¡Porque vamos a hacer que el avión se mueva por el aire! Ah, no he terminado aquí, pero... ¡Tú haz tu trabajo, Skye! ¡Ups! ¡Se soltó otra vez! ¿Quién va a salvar a mi pobre y linda gallinita? Operación, salvar a la pobre y linda gallinita en acción. Tranquila, gallileta. Vine para ayudar. No me atrevo a ver. Pero no me atrevo a no ver. ¿Tal vez solo mire un poquito? Ven aquí, gallinita. ¡Escendió! ¡Estuvo cerca! ¡Ven! ¡Gallileta! ¡Vuela, gallinita! ¡Vuela como nunca has volado antes! Tenemos una gallina en el aire. Repito, tenemos una gallina en el aire. Marshall, necesito que la atrapes. ¡Y rápido! ¡Me pondré en marcha! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Marshall! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuidado! ¡Disculpen! ¡Permiso! ¡Muévanse! ¡A un lado! ¡Voy pasando! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¿Está bien, Gallileta? Ya estás a salvo. ¿Nerviosa, verdad? Lo sé. ¿Por qué no cantamos algo juntos? ¡Buena idea! ¡Eso es! ¡Hagámoslo juntos! ¡Bag, bag, 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 bag! ¡Bag, bag, 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 bag! ¡Bag, bag, 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 bag! ¡Bag, bag, 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 bag! ¡Oh, gracias, Marshall! ¡Gallileta, eres una loquita! ¡Sabes que no puedes volar! ¡Yo terminé aquí! ¡Funciona! ¡Gracias, Rocky! ¡De nada! ¡Gracias, Skye! ¡Excelente maniobra! ¡Yo me encargo ahora! ¿Escucharon eso, amigos? ¡Ella dijo, ¡excelente maniobra! ¡Sí, todos escuchamos! ¡Y tienes razón! ¡Eres un piloto increíble! ¡Buen trabajo a todos! ¿Qué es lo que estás diciendo, Gallileta? ¡Vamos a sacarlos de aquí! ¡Oh, gracias a Dios estás aquí! ¡Mi pequeña Gallipú estaba muy preocupada! ¡Yo primero! ¡Everest, sigue a esos alcaldes! ¡Maldición! ¡El controlador está roto! ¡Alcalde Huntinger, por favor, más despacio! ¡Galliletas se marean! ¡No es mi culpa! ¡No puedo hacer nada con el estómago vacío! ¡Rider! ¡Aterrizaron en la orilla y cayeron muy duro! ¡Escuchó que será mejor que volvamos a tierra firma y rápido! ¡Muy bien! ¡Pero no sin cada una de mis hamburguesas! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Oh, no! ¡Me falta una! ¡Esperen! ¡Ahí estás, preciosa! ¡Deje de pensar en su almuerzo! ¡Tenemos que salir de este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Te salvaré, gallileta! ¡Oh! ¡Gracias al cielo que estás a salvo! ¡Mi pequeña gallinita hermosa! ¡Mam, mam, mam! ¡No se preocupen, alcaldes! ¡Los Pou Patrón los traerán de regreso! ¡El viento! ¡Los está llevando al mar! ¡Y me mareo con el mar! ¡Estos vientos árticos cambian rápidamente! ¡Los alcaldes corren peligro! ¡Sí! ¡Se dirigen a mar abierto y podrían alejarse! ¡Sujetaría este hielo con mi gancho triple, pero están muy lejos! ¡Lo tengo! ¡Zuma! ¡Zuma, te necesitamos! ¡A sumergirse! ¡Oh, hace mucho frío! ¡Y hablando de eso, me congelo! ¡Oh, por suerte traje mi manta de batería! ¡Al menos estaré obligado mientras los Pou Patrol se toman su tiempo! ¡Zuma, los alcaldes están atrapados en ese trozo de hielo! ¡Tienes que empujarlos a la orilla! ¡Tengo todo esto controlado, amigo! ¿Qué está pasando? ¡Oh, es su manta eléctrica! ¡Apájelo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Zuma! ¿Qué estás haciendo? ¡Los llevaré a dar un paseo! ¡Más rápido, rápido! ¡A nadie le gusta una hamburguesa empapada! Everest, ¿puedes sujetarlo ahora? ¡Sí! ¡Gancho triple! ¡Rápido! ¡Mis pies se están mojando! ¡Oh, gracias, Pou Patrol! ¡Nos salvaron! De nada, alcaldesa. Cuando quede varada en un trozo de hielo, solo aúlle por ayuda. Ryder, qué bueno que estás aquí. Estas gallinas adoran tanto a mi gallileta que no la dejan irse. ¡Viva la reina! ¿Gallinas que hablan? Qué extraño. Será mejor que las distraigamos con algo. Bueno, ¿a las gallinas les gusta el maíz? ¡Lanzador! ¡Con eso debería bastar! ¡Ahí van! ¡Viva la reina! ¡Espera, Skye! Al parecer, nuestro plan está funcionando. ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Púrense! ¿Palomitas de maíz? Eso es muy extraño. ¡Oh, pero delicioso! ¡Vamos! ¡Ya se fueron! ¡Espera, Chase! ¡Mirad! ¡Ay, esas gallinas sí que saben cómo arruinar un relajante viaje en crucero! ¡No va a aguantar por mucho tiempo! ¡Alcaldesa Goodway puede saltar de la roca! ¡No, es demasiado alta! ¡Y solo voy a seguir corriendo hasta que mis piernas se cansen! ¡Lo que podría ser en cualquier momento! ¡La ayudaremos! Skye, nuevo plan. ¡Usa tu arnés para sacar a la alcaldesa Goodway de ese huevo roca! ¡Entendido, Ryder! ¡Arnés! ¡Suba al arnés! ¡De acuerdo! ¡Por alguna razón siento que ya he hecho esto antes! ¡Oh, qué pollito más lindo! ¡Viva la reina Clac-Clac! ¡Oh, tal vez no! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Ahora tenemos que sacar a Gallileta de ese trono! ¡Pero esas gallinas no le quitan los ojos ni por un segundo! Creo que tengo una idea. ¡Perrobot! ¡Necesito que hagas una entrega especial! ¡Solo necesito un clavo más! ¡Gracias! ¡Deprisa, Rocky! ¡Esas espeluznantes nubes se están acercando! ¡Viva la reina Clac-Clac! ¡Viva la reina Clac-Clac! ¡La tormenta está regresando, Ryder! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Viva la reina Clac-Clac! ¡Enciendan las luces, cachorros! ¡Uf! ¡Linterna! ¡Sky, ahora! ¡Tenemos! ¡Viva la reina Clac-Clac! ¡Viva la reina Clac-Clac! ¡Deprisa! ¡Al flounder! ¡Encienda los motores, Capitán Turbo! ¡Esas gallinas se ven furiosas! ¡Menos mal que el flounder ya está reparado! ¡A todo vapor! ¡Viva la reina Clac-Clac! ¡Oh, Paw Patrol! ¿Cómo puedo agradecerles por ese arriesgado rescate? ¿Con un pastelito de pan de maíz? No fue nada, alcaldesa. Cuando haya que rescatar a la reina Clac-Clac, solo aúlle por una estatua dorada. Solo espero que la gallileta de oro esté en un buen hogar. ¡Viva la reina Clac-Clac! ¿Alcaldesa Woodway quiere desayunar? El señor Porter está preparando su plato favorito. ¡Huevos! ¿Huevos? No, gracias. ¡Come polvo! ¡Oh, no, gallileta! ¡Tenemos que alcanzarla! ¡Guau! ¡Va muy rápido! ¡Vamos! ¡Mira esto, Boba-Way! ¡Woo-hoo! ¡Oh! ¡No quiero dañar el correo de nadie! ¡Oh! ¡Gallileta, cierra los ojos! Rocky, haz un puente sobre esa zanja. Entendido. ¡Monta cargas! ¡Gracias, Rocky! ¡Ahora hay que alcanzar a Gasket! ¡Muévete! ¡Estoy en medio de una carrera! ¡Oye! ¡Cuidado con tu motocicleta! ¡Oh, no puedo ver! ¡Todo es anaranjado! ¡Nunca me alcanzarás, Bad-Way! ¡Alcaldesa, deténgase! ¡No puedo ver! ¡Tenemos que construir una! ¡Ralpa! ¡Entendido, Ryder! ¡Es tu turno, Rocky! ¡Es hora de dar un salto! ¿Quién es toda esa conmoción? ¡Suena como un... ¡Tran! ¡Marshall, ayuda a la alcaldesa! ¡Cañón de agua! ¡Ya puedo ver! ¡Descuide, alcaldesa Goodway! ¡Usted puede! ¡Usted puede! ¡Oh, no! ¡Estoy muy atrás! ¡No puedo perder la carrera! ¡Si lo hago, perderé a Gajileta! Terminaré la carrera con estilo. Wildcat no es el único que puede hacer trucos geniales. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Esto no me gusta! ¡Caray! ¡Era parte del truco! ¡Cielos! ¡Una motocicleta en mi barco! ¡Mira eso, Gajileta! ¡Gasquette se rindió y se fue de crucero! ¡Ahora sí ganaremos! ¡Sí! ¡No! ¡Mires hacia abajo! ¡No se mueva, alcaldesa Goodway! ¡La bajaremos de ahí! ¿Oíste eso, Gajileta? ¡Tenemos que quedarnos muy quietas! ¡Chase, atrapa la motocicleta rápido! ¡Ref! ¡La tengo! ¡Oh, vaya! ¡Es una larga caída! ¡Miau! ¡Bajarla será difícil! ¡Yo sé que tú puedes hacerlo! ¡Gracias, Ryder! ¡Ahí voy! ¡O debería decir... ¡A subir! ¡Miau! ¡Súper garras! ¡Oh, Wildcat! ¡Me alegra verte! ¡La bajaré en menos de lo que maúya un gato! ¡Miau! ¡Lanzador de volatelana! ¿Qué tan buena es escalando la cuerda, alcaldesa? ¡La escalada con cuerdas fue mi mejor evento en los Juegos Olímpicos de Bahía Aventura! ¡Por fin! ¡Ahora ganaré esa carrera de una vez! ¡Es hora de mi arma secreta, el supermotor megaturbo! ¡Oh, no! ¡Cajileta, tenemos que darnos prisa! ¡Desearía ser mejor en esto! Cuando era gatito, lo primero que aprendí cuando conducía mi motocicleta era mantener las ruedas derechas. ¿Así? ¡Súper! ¡Lo está haciendo muy bien! ¿Qué? ¡No! ¡Esto es por ti, Cajileta! ¡Woohoo! ¿Canli? ¿Y podré quedarme con mi gallinita? ¡Así es! ¡No soy mala! Y ahora la pandilla Ruff Ruff tendrá que ser buena. ¡Esto apesta! ¡Quiero una revancha! ¡Todo el tiempo supe que eras buena! ¡Pandilla Ruff Ruff, vamos! ¡Ahora ustedes, Ruff Ruff, tendrán que ser buenos por un día! ¡Ay! ¡Oh, Cajileta! ¡Oh, Cajileta! ¡Oh! ¡Pusiste un huevo! ¡Qué maravillosa sorpresa! ¡Voy a ser una alcaldesa abuela! ¡Una abuela alcaldesa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Seré abuela! ¡Seré abuela! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Mi nieto, pollito! ¡Pazua! ¡Llama a los Paw Patrol! ¿Dónde está ese huevo? ¿Dónde está? ¡Mmm! ¡Esto no debería estar aquí! ¡Será mejor que se lo lleve al abuelo! ¡Nadie se mueva! ¡Hay un huevo suelto! ¡No te preocupes, mi pequeña mamacallina! ¡Vamos a encontrar a Pebe! Hola, alcaldesa. ¿Tuvo suerte? ¡Me temo que no! ¡Oh, dónde, dónde podrá estar mi pequeño nieto! Hola, alcaldesa Goodway. Hola, Paw Patrol. Apuesto a que ese es, Rocky. ¡Pinza! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, no! ¡Sígan a esa gaviota! ¡Suba! ¿Ves a Jimmy? Veo algo. Moviéndose en esos arbustos. Necesitaré algo para llamar su atención. Toma, usa esto. Son las gafas favoritas de Jimmy. ¡Evenezer! Tortuga traviesa. ¿Tú también escapaste? No entiendo cómo todos mis animales terminaron aquí afuera. ¿Tal vez porque tu camión está abierto? Ah, ¿con qué eso es? Espía Chase, eres un excelente detective canino. Pon tus propios huevos y regresalos al nuestro. ¡Ya voy, huevito! ¡Oh! ¡A mi nieto le gusta saltar! ¡Atrápalo, Rocky! ¡Pinzas! ¡La abuela va en camino! ¡Lo tengo! Ya no lo tengo. ¡Danny, espera! ¡Regresa, Danny! ¡Es Osado Danny X! Lo contactaré con el comunicador. Hola, Ryder. ¿Qué pasó? Oh, creo que fui yo. Osado Danny X. Tiene su pasajero a bordo o algo así. Mira, es el huevo de gargileta. Voy a hacer abuela. Ah, sí, lo veo. Este truco va a ser súper hue extremo. Intenta no dejarlo caer. Voy a pedir refuerzos. Rubble, necesitamos una pista de aterrizaje suave para el huevo de gargileta. Sé exactamente qué usar. Rubble, a toda velocidad. ¡La abuela va a salvarte! Tienes que aterrizar con mucho cuidado. ¡Tarán! ¡Oh, no! ¡Mi nieto no sabe nadar! Eso creo. ¡Cuidado, señor Porter! ¡Oh! Hola, alcaldesa Goodway. ¡Oh, no! ¡No puedo ver! ¡Una atrapada excelente! ¡Sí! ¡Ay, gracias, Rubble! Gargileta estaba muy preocupada. ¡Oh! ¡Miren sus lindas patitas! ¡Oh, son adorables! ¡Y tan... verdes! ¡Oh, no! ¡Pinza! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Piu! ¡Oh, veo algo! ¡Y otras cosas pequeñas alrededor! ¡Oh, Jimmy! ¿Pero qué es eso? Creo que es un nido... ...con huevos. ¡Oh! ¡Es un bebé! ¡Cocodrilo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es gallileta! ¡Porshal, tu escalera! ¡Ru-ru! ¡Rescate! ¡Escalera! ¡Ja, ja! ¡Gallileta! ¡Buenas noticias! ¡La encontramos! ¡Sabía que no me iban a fallar! ¿Dónde está? ¡Está allá arriba! ¡Oh! ¡Tienen que bajarla! ¡No pueden comer pizza! ¡Hola, gallileta! ¡Te voy a ayudar a bajar! ¡Cuidado, gallileta! ¡Gallileta! ¡Regresa! Estoy bien. ¡Sí gana esa gallina! ¡Muy bien! Debe estar aquí en algún lugar. ¡Ahí está! ¡Y ahí también! ¡Y allá! ¡Ven aquí, gallileta! ¡Oh, no! Las aves lo quieren mucho. ¡Escuchen, gallinas! Si acostumbran vivir en una bolsa, ¡den un paso al frente! ¡Gallileta! ¡Oh, no! ¡Hay un millón de gallinas aquí! Pero, gallileta usa un pequeño brazalete en su patita. ¡Alcaldesa, no abre la puerta! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Están escapando! ¡El brazalete! ¡Esa es gallileta! ¡Sigan esa vaga, amigos! ¡Chase! ¡Usa tu red para reunir a las gallinas! ¡Yo iré por Bettina y gallileta! Entendido, jefe Ryder. ¡Atrapeo una! ¿Y tú a mí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ten cuidado, mi precioso! ¡Atrapeo una! ¡Marshall! ¡Necesitamos tu escalera! ¡No más escaleras, Ryder! ¡Vamos, gallileta! ¡Ven con mamá! ¡Te tengo! ¡Chase! ¡Rey! ¡La tengo, alcaldesa! ¡Oh, no! ¡Qué gallileta! ¡No sabe nadar! ¡Zuma! ¡Te necesito en la bahía! ¡A sumergirnos! ¡Chaleco salvavidas activado! ¡Resiste! ¡Gallinita! ¡Perfecto, Zuma! ¡Gracias, gracias, gracias! De nada, alcaldesa Goodway. Cuando nos necesite, solo aúlla por ayuda. Lamento haber arruinado su programa. ¿Arruinarlo? ¡Es genial! ¡Acción, comedia, drama! ¡Y no se rescatan gallinas todos los días! No estoy tan seguro de eso. ¿Gallileta? ¡Gallileta! ¡Tip, oh! ¡Tranquila, gallileta! ¡No tienes por qué asustarte! ¡Esto es un desastre! ¡Rocky! ¡Sky! ¡Es Gachileta! ¡Se cayó en esa grieta! ¡Pinzas! Lo siento. No puedo alcanzarla. Volaría hasta ella. Pero es muy angosto para mis alas. Solo queda una cosa por hacer. Gracias por venir, Ryder. Pobre Gachileta. Ella debe estar muy asustada con todas esas criaturas que se ocultan en la oscuridad. ¡Como esta que está en mi piel! ¡Linterna! ¡Qué lindo conejito! ¡Eso ya lo sabía! Ten con insignia por cuidar conejos. Echémosle un vistazo a Gachileta. Chase, usa tu linterna para que Rubble pueda quitar las rocas sueltas. ¡Entendido! ¡Ya está! Gracias, Rubble. No te preocupes, Gachileta. Te sacaremos de ahí muy pronto. ¡Gachileta! ¿Te encuentras bien, mi pobre Gachileta? Necesito un cachorro pequeño para bajarlo con la grúa. ¡Yo lo haré! ¡Activar grúa! ¡Ya casi llego! ¡Hola, Gachileta! Vine a sacarte de aquí. Voy a tomarte y... O tal vez... Pueda subirte a mi cabeza. ¡Muy bien! ¡Ya pueden subirnos! ¡De inmediato! Nunca pensé que las patas de gallina hicieran cosquillas. ¿Puedes ayudarme, Rocky? ¡De inmediato! ¡Ya casi! ¡Ya tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gachileta está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sky está bien! ¡Está bien! ¡Oh! Estabas preocupado. No, claro que no. Solo estoy... ¡Feliz por Gachileta! Gracias, Chase. Eres muy dulce. Bien. Después de un emocionante rescate como este, solo queda una cosa más por hacer. ¡Azar malvaviscos! ¡Yuhuuu! ¡Excelente!